¿Qué es lo que ha sucedido en mi vida? Es decir, joven estudié, estudié a mis 18 años, no tenía recursos, me dedicaba en la agricultura, mi peor pena era, ¿cómo lo voy a estudiar de aquí para adelante? Y cuando me dio, me abrió las puertas Carmen Pampa dando mi beca, estudios, lo he logrado, que actualmente a veces lloro y actualmente me siento mal de lo que siempre voy a agradecer. Bueno, hermana Dama ha sido la mejor mamá que he tenido, gracias a ella he estudiado y estoy ahorita como estoy y siempre agradezco a Dios, a mi madre que me ha enseñado a estudiar y ahora soy profesional, gracias a eso, a mi familia. Y de aquí para adelante soy el ejemplo para todos mis hermanos, mis hijos y siempre voy a llorar por la hermana, gracias a ella he estudiado. Y todos los docentes que me han ayudado y siempre voy a luchar por la que quiera estudiar y yo voy a ayudar a ellos y es mi compromiso, voy a enseñar como he sufrido, como he llorado. Y eso mensaje siempre voy a, si llega a este canal, si va a llegar a la hermana Dama, un saludo muy grande y desde aquí siempre voy a rezar por ella. Gracias hermana por haberme hecho estudiar. Gracias a losCHOS. En 1980, Sr. Damon Nolan came to Carmen Pompa to work with the Haverian brothers that were running a high school. And as time passed, she realized more and more that the children of the farmers of the area didn't have opportunities to become better educated and to make a real difference en sus comunidades. En 1993, Sr. Damon Nolan, nuestra fundadora, fundó la universidad para dar oportunidades a los estudiantes que son de estas áreas rurales, pero no pueden llegar a la vida. ¿Por? Pagar. Estoy reconociendo el impuesto, pero lo voy a devengar, lo voy a pagar en el futuro. ¿Se entiende? Activos que aumentan. Debe vivir. Debe vivir. Bueno, mi nombre es Jesús Reinaldo Medina Novak, vengo de Apolo, nací en Mayaya, a unos cuantos kilómetros de Palos Blancos. Bueno, mi madre siempre tuvo el sueño de que uno, por lo menos uno de sus hijos saliese profesional en la vida, porque ninguno de sus hermanos de ella es profesional y ha tenido siempre ese sueño y lo mantiene y yo quiero cumplir ese sueño. La UAC tiene cinco carreras. Las carreras han sido muy bien pensadas, por ejemplo, agronomía, para apoyar a los agricultores de la zona, para cuidar las tierras, el medio ambiente, la ecología. También la carrera de veterinaria, la carrera de veterinaria, nuestra gente en el campo cría diferentes animales y hay que mejorar aquello y es un sustento para ellos también. La carrera de enfermería que había que trabajar en la salud pública, los lugares del área rural no tienen médicos, no tienen enfermeras, no tienen quien los atienda. Entonces nosotros teníamos que dar esa respuesta a los demás. La carrera de educación, les decía que necesitamos formar a nuestra propia gente, capacitarlas, valorando su cultura, valorando sus creencias e introduciendo ahí también los métodos nuevos de enseñanza para un desarrollo mucho más competitivo. Y finalmente la carrera de turismo, nuestra fauna, nuestra selva, todo lo que tenemos en Bolivia y en los yungas realmente hay que descubrirla. Mi nombre es Sonia María Mamani Tipola. Yo tengo 21 años de edad. Estudio la carrera de educación. Estoy en el quinto semestre y vengo de la comunidad de Santa Bárbara, sector coroico. Nuestra universidad es increíble porque aquí se da la teoría y la práctica. Por ejemplo, en agronomía, ellos realizan la teoría y la práctica en los vegetales, las plantas. Los de educación realizamos las prácticas intensivas en las comunidades aledañas y en pueblos, por ejemplo, como Caranavi, coroico, para realizar la práctica con los niños de nivel académico. Solo mi papá estudió hasta cuarto de secundaria en un pueblo alejado. Allá en el altiplano y mi madre solo hasta quinta de primaria en la comunidad donde yo nací, Santa Bárbara. Entonces yo voy a ser una de las primeras que me voy a graduar en licenciatura allá en mi comunidad de Santa Bárbara. Entonces es un gran orgullo para toda mi familia y también para la comunidad. La misión de la UAC que nos ha enseñado la hermana Damon ha sido eso, lo estamos cumpliendo, que es de ser que los estudiantes de las comunidades vuelven a sus comunidades. Esa era la misión de la hermana Damon, que nosotros volvamos a nuestras propias comunidades a enseñar y a mejorar a nuestros productores las necesidades que tienen. Porque muchas veces estaban marginados en el área del campo, no podían ir a estudiar a las ciudades por falta de economía, pero la misión de la UAC era eso, dar prioridad a la gente del campo y los mismos estudiantes retornan a sus comunidades. Y esa misión lo tengo en mi mente y lo estoy haciendo para poder encarar adelante. Música Con muchas ilusiones de, como dije, cambiar mi vida y cambiar algunas personas que están perdidas. Bueno, la UAC para mí ha hecho un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo en mi vida y creo que lo ha hecho en los profesionales que ya tiene. Y el motivo por el cual quisiera volver a mi pueblo cuando yo termine esto es porque he vivido la pobreza, he sentido hambre, he llorado, he estado enfermo y nadie me ha ayudado. No había hospitales, no había medicina. Es crítico el estado en que algunas poblaciones viven y jóvenes que salen de esas poblaciones vienen ya con la estructura de querer cambiar y querer que las personas que aún están ahí se den cuenta de que pueden cambiar su futuro. Sé que el futuro quizás sea lejano o uno lo vea como si fuese las estrellas, pero así con la oración también, con la palabra de Dios he comprendido que las estrellas también pueden cambiar su curso. Y eso es lo que pienso hacer. Quiero cambiar mi pueblo en base a eso. Por eso estoy aquí, porque la UAC te enseña eso, te enseña a ser solidario. Y la solidaridad al volver siendo profesional, esa solidaridad se queda en ti y por eso quieres volver a tu pueblo, para ser, para cambiar realmente. Porque ya tienes la idea de cómo quisieras que sea tu pueblo, viviendo ya el pasado. Gracias. Gracias.